y bienvenidos a cities skyline os voy a presentar acholandia es una pequeña ciudad por ahora de 2.748 habitantes y ahora mismo amanece hay vellicio y hay follón una ciudad donde hay algo de follón no está nada mal pero bueno va amaneciendo tenemos conexiones con el exterior o sea se a la gente le gusta venir hacen cosas son muy achonianos y gran achonianos y además pues tenemos zonas de comercio de comida poco sana casas muy altas que eso pues bueno ahí pasa la policía algo malo estará haciendo alguien pero lo tenemos bien tenemos una zona de comercio de árboles y por ahora vamos un poquito ajustos de poder proporcionar electricidad porque esto es acholandia y como todo el mundo sabe pues la luz así así aparcamiento es mucho muchas calles vacías esto parece de corea del norte pero sinceramente estoy muy contento con los resultados esto es un plano secuencia que decide hacer el cámara sobre una carretera sin sentido y aquí vemos pues la conexión principal que es el autopista vale que montón bullicio que te cagas pero bueno tendré que hacer unos cuantos arbolitos cuanto a la red de electricidad es muy simple no es que precisamente sea lo mejor de aquí pero bueno vemos que tenemos buen tráfico tenemos también contaminación alejada del resto del mundo aquí hay algo que hace mucha contaminación que es de esto no sé lo que es pero esto voy a quitar yo ahora mismo si contamina fuera de mi ciudad y bueno aunque no lo parezca pues la gente me pide más casas más casas por esto creado eso he creado esta zona residencial con un cementerio que por ahora está con poco uso lo cual me alegro el estacionamiento no es un problema ahora mismo la ciudad y tenemos pues zonas de ricos y zona pues de gente que vive apilada en unos edificios muy viejos algo que nos gusta los murcianos son hacer carreteras que tengan árboles y como hay que generar un nuevo sitio donde poner una ciudad bastante tochilla vamos a partir de la rotonda que nos vaya a dar lo que vamos a denominar la escampa que es un sitio más pues para gente debajo standing dicho así pronto y mal y que sus calles son trazadas con cuidado y por supuesto con mucha conexión al exterior y cuyo objetivo es apilar gente así que vamos a meterle aquí una apilación gorda vamos a llevarle la el agua y la electricidad pues no sé cómo se la vamos a llevar mira cómo construyen mira cómo construyen y cómo construyen pipi 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 venga venga que quiero vivir en acholandia y allí acholo mira 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 hay ahí generando madera madera la madera bien es bien ecológico cortar los árboles pero vemos que la gente se queja de que no tiene electricidad pues se tira un cable de aquí para allá mira aquí se hace así se tira un cableado y mira ti 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 ahora ya tienen toda la electricidad todos más contentos esto que zona de ricos le voy a poner aquí una pista de ahí de tenis y otra aquí de baloncesto que la zona de los ricos de feliz en realidad la de los ricos son las ciudades pero yo pues me gusta pensar que no pues tenemos problemas de electricidad esto es porque no invierto en electricidad tema aquí muy poca electricidad así que que me le mete el modo que para pasar un poquito más de la electricidad de presupuesto y eso sí tendrán que pagarlo no sea esto no lo voy a pagar yo esto habrá que subirle los impuestos a alguien pobre ir a 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 vamos a crear aquí una ciudad vamos ya tenemos problemas con la electricidad bueno tenemos poco presupuesto pero quiero hacer aquí un sitio para ricos en aquí va a ser todo tiendas todo esto tiendas todo eso van a ser tiendas una calle súper recta aquí que llega hasta los sitios de los ricos entonces como buen murciano vale voy a hacer una o sea poca zona de tiendas bueno pues estos son zonas casas y estos son zonas tiendas ya que no le guste que le ponga un lazo y aquí también medio medio casas mario casas aquí y la otra mitad de comercio de comercio básico pequeño así a ver qué pasa hostia que ya me empezaba aquí a pedir agua para todos agua para todo ahí ahora mira agua y electricidad esto sí que está más jodido te lo llevo pum y ahora ya todo el mundo tiene luz no me digas que no es un sitio guay para pasar el día les he subido un poco los impuestos a ver si me da más dinero quiero poner un jardín botánico más para los pobres mira mira qué contexto todos todos contentos y aquí un jardín botánico que pinta menos que la hostia pero mira qué zona mira qué zona me ha pañado aquí para que consuma la gente para que de dinero es un sitio 100% de playa y la ira ira aquí luego para dar paseo para pegar barrigazos por ahí coge forma no me digas que no vamos a empezar a poner nombres a las calles y a esta calle de aquí que se llama calle sophie price este se va a llamar avenida de en medio así todo junto en medio junto para que si hoy no lo guardo está la avenida de en medio esta se va a llamar calle de él gasto compulsivo ahí está calle del gasto compulsivo perfecto esto que dice vía prioritaria propia prioritaria no sé qué es eso autopista wilson esto va a ser circular de del murciano a la circular del murciano circular del murciano ahí hay en murray que mierdas calle murray esto se vaya calle de la 129 hay esto sí que va a ser vía prioritaria esto que es cojones esto ajustar bien a vale que se puede no 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 está esta yo creo que es mejor una avenida de la 129 que una calle porque la avenida es como con caché esto es armiento holandia no le voy a poner el nombre a las calles no venga si le voy a poner calle de calle de la 501 y aquí al otro lado calle de bastardos hay otra calle hay voy a construir que una calle y he hecho a esta gente esta calle esta gente está ahora mismo desahuciado aquí sí que voy a hacer casas hombre casas de ricos casas de ricos seguimos con el proyecto este y aquí también ala que se han puesto tristes aquí tengo yo unos amigos que tiene una inmobiliaria que me han dicho que si le puedo poner ahí por una mordisquilla de nada sabes que si le pongo unos edificios que ellos la compra que luego me firman no se que me vea un pues una de ese edificio de ahí la gente si están felices están felices están felices están felices mira y mi amigo manolo construyendo el valle con bizo aquí voy a llamar esto calle de mosca tnt te quiero mosca voy a ponerlo bien que si no luego se me va a cabrear calle de mosca esta la voy a llamar kenjorato aveniu así kenjorato aveniu uuuh aquí alguien se está quejando de de impuestos hay que estar al 15 joder vamos a bajar los puntillos ya les ha valido ajá tenemos problemas con las basuras no se soluciona poniendo otro basurero lo que sí se solucionará será soltándole el presupuesto que es que tienen poco y menos no o tampoco hambre ahí ya sí este que no se ve a este no se ve bien pero ya os digo yo que si este hombre desayuna fuera o sea es que no va a poder bajar ni los escalones mira los escalones se va a pegar un carajazo voy a poner aquí una comisaría para los ricos la gente que feliz si es que soy el almeida de la cholandia esta gente me pide más comercio es hora de hacer el proyecto soterramiento soterrando 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 hay hace una carretera bien gorda y larga bueno bueno pues el soterramiento está hecho que es por aquí pasa por aquí abajo sale por aquí y evidentemente esta gente pues ya le voy a dar trabajo y quizás una conexión aquí una conexión por autovía aquí directamente y y y el agua el agua agua para todos más agua más agua por aquí mucha agua y electricidad los de la electricidad también es verdad voy a pasarles un cable aquí nunca mejor dicho y ala a chupar todo el bote Pero bueno, esta gente me está pidiendo Más zona comercial De demanda media O sea, pero 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 esta gente Que es su propio jefe, es un tiburón de estos ¿O qué es? Hola tú, se está liando aquí una Vamos a tener que mejorar Las vías Una, dos Tres Cuatro, más anchas Así, hala Y además me cargó un muerto Otra, perfecto Ahora sí tenemos unas avenidas anchas Eso están Ah, aquí hay un tramo que no, vale Tramo nuevo Y todo lo demás está ya, pues ahora Más descongestionado, aunque aquí hay una cantidad De camiones Que esto hay que solucionarlo ya Vamos a ver El tráfico Congestionado Muchísimo La avenida de mosca Es una locura Voy a tener que hacer una locura Voy a tener que hacer algo que no sé yo si está bien o mal Lo voy a hacer Lo voy a hacer ahora mismo Voy a hacer una salida ¡Pum! Hola, solucionado Que me dicen que no les llega la electricidad otra vez Tiene de sobra, hombre No te llega Te estás quejando Es cierto, no les llega Una central eólica aquí Les dará mucho pesambre Parece ser que Tengo un rascacielos La virgen Ya verás ¿Dónde lo casco yo esto aquí? No, esto no Esto tiene que estar aquí en el centro ¿Lo pongo aquí? Mira, 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 mira ¡Pum! El orgullo de la ciudad Un rascacielos en mitad de la puta nada Ahí, ahí, ahí Ilumínate Voy a hacer aquí un parque gigante Bueno, es básicamente esto Después de cambiarle el nombre a Cima Toscana Por Polla Trancana Terminamos Con esta ciudad Yo la enseñaré Así poco a poco Unos minutitos Mientras vamos cambiándole Nombres a las calles Podéis ponerme en los comentarios Cualquier tipo de apreciación Que tengáis Y sobre todo Pues darme ideas Para hacer En En Hacholandia Un abrazo a todos